Camarero Camarero No me pongo una tapa de mero Póngame lo que yo quiero Póngame lo que deseo Y lo que quiero Un cubata cargado de hielo Que me subo hasta las nubes Por si bailo allí en el cielo Que si me da por bailar Música de los ochenta Mamma mía y otro más Que no me corte Que no me apague las luces Porque no voy a parar La risa tonta al entrar Que no me quema la llave Y se atorpe hasta el andar Que maravilla Y esta vida hay que gozarla Y no se me da más Música de los ochenta Yo empiezo a dar todo vueltas Yo sé que no hay marcha atrás Allí veo a mi vecina Que se ofrece a llevarme a casa Soy la combinación perfecta Y solo whisky de más No me cerréis más la puerta Que en un rato volveré a entrar Un ron con la whisky y soda Y hace un rato que bebí Agitado, no mezclado Y el martini de turín Si, 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 si me da por bailar Música de los ochenta Mamma mía y otro más Que no me corte Que no me apague las luces Porque no voy a parar La risa tonta al entrar Que no le quepa la llave Y se atorpe hasta el andar Que maravilla Esta vida hay que gozarla Y no se me da mal Mémelo camarero Camarero